Hola, padres de familia. Mi nombre es Denise Rodríguez. Les voy a demostrar cómo registrarse para el año escolar 2020-2021. El primer paso es abrir su plataforma de internet y checar su correo electrónico. El segundo paso sería darle un clic al enlace y seleccionar School Admit Registration Portal. Este correo electrónico fue enviado por el Departamento de Finanzas. Si es una familia nueva, usted recibió un código de autenticación. Por favor de proporcionar su correo electrónico y clave personal para registrarse. Padres de familia que forman parte de Mater Day, favor de usar el correo electrónico y clave que usted creó para esta cuenta. Si tiene problemas con su clave, favor de restablecer su contraseña. Ya que tenga acceso a su cuenta, favor de iniciar la sesión. Ya iniciada la sesión, seleccione View Checklist. Por favor de completar la inscripción. Por favor de proceder con los datos que se requiere para completar la inscripción. El pago de inscripción es requerido. Mater Day High School, favor de completar los datos internal. Información de contacto de emergencias. Información sobre actividades deportivas. Y la información de conmocional cerebral. Y la información sobre el formulario de liberación de la escuela. Por favor de entregar la cartulina de inmunización y registros físicos a la señora Cristín Alvarado por medio de su correo electrónico o correo antes del 30 de junio. Mater Day Juan Diego, favor de completar los datos internal. Información de contacto de emergencia. Favor de entregar la cartulina de inmunización y registros físicos a la señora Carla Figueroa por medio de su correo electrónico o por correo antes del 30 de junio. Si tiene preguntas acerca de este proceso, favor de comunicarse a la oficina de finanzas al 619-423-2121. Gracias y que Dios los bendiga.